De todo lo que me toca elegir, mi guitarra, mi traje, esto es lo mejor, elegir tropas para la batalla. ¡Ay, qué emoción! La primera batalla de la temporada, voy a conseguir las tres coronas. A ver si te escogen y después trata de no tropezarte con el bigote, Gary. El primero en el mazo. ¡Ah, ese grandulón! ¡Estás dentro! ¡Primero en el ataque! ¡Viva! ¡Jú, jú, jú! ¡Ay, Gary al suelo! Muy bien. Las dos hachas de batalla, dentro. Tú también, antes de que te derritas, Golem. Hagamos lo más sencillo. Todos entran, menos tú. Estoy bien. Vamos a pelear. Lo siento, Gary. No estás a la altura para luchar. ¡Algún día les mostraré! ¡Ay, por favor! ¡Maldito bigote! ¡Ah, me encanta la playa! ¡El sol! ¡La brisa! ¡El olor a tocino! ¡Oigan, chicas! ¡Más respeto! ¡Podría ser un familiar! Oye, si le molesta, que se largue. ¡Atrápalo! ¡Ayuda! ¡Los puercos no nadan! ¡Oh! ¡Pero sí flotan! ¡Podríamos haber estado en el agua todo el tiempo! Davos, rápidos. ¡Atrápidos, rápidos, rápidos! ¡Atrápidos! ¡Oh, pós! ¡Sí! ¿Dónde estamos? Naufragamos en una isla desierta. Oye, no está completamente desierta. Pueden quedarse en la granja el tiempo que quieran. Solo hay una regla. No pueden acercarse a mi hija. Sí, no habrá ningún problema. No hay que entrenar ni luchar. ¿Qué vamos a hacer? ¡A cosechar! No es un martillo. Pero cumple su función. ¡Cochi! ¡Rápido! ¡Hay una botella! ¡Hay que regresar! ¡Ya pude construir una barca! ¿Por qué no van de nuestra barca de pesca? Descuida. Iremos en la nuestra. ¡Cochi! ¡Vámonos! ¿Cómo que no? Pero si tú no eres un romanticón, eres un puerco luchador. Bueno, iré yo solo. ¡Montanada! Oye, ¿tienes una solución al problema que hará felices a todos? Oye, ¿tienes una solución al problema que hará felices a todos? ¡Ahora tengo dos! ¡Qué mejor forma de celebrar una victoria que una cita doble! ¡Alteza! ¡Les mostraré que soy un guerrero! ¿Qué te parece ahora? ¡Es muy perseverante! Es pésimo en absolutamente todo, pero muy perseverante. Papá, ¿lo incluirás en la próxima batalla? Pues claro, hija. ¿Para qué sople el cuerno en las gradas? Quizás sea cuerno suplente. ¡Cartero! Buena suerte, chicos. Llegó la hora. El momento más importante de nuestras vidas. Me da miedo mirarlo. Lo siento, amigo. Te rechazaron. ¡Ay, a mí también! ¡A mí me aceptaron! ¡Santa clavícula! ¡Guau! Debe ser raro, ¿no? Que tú vayas y nosotros no. Seguro tienes muchos sentimientos encontrados. Tranquilo, tranquilo. ¡Aleluya! ¡Academia explosiva! ¡Woohoo! ¡Nueva vida! ¿Es? ¡Me aceptaron! Te dije, sentimientos encontrados. ¡Escuchen bien! Miren al de la derecha. Luego miren al de la izquierda. Y luego sáquense el cráneo y mírense a ustedes. De los tres, habrá dos que no lleguen a volar. Primero, la pista de obstáculos. Si quisiera un globo bombástico en el suelo, usaría una roca y no un globo. ¡Expulsado! ¡Expulsado! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú! No deberías usar esa camiseta Deberías usar esta chaqueta Porque ahora eres un bombardero ¡Pero quítatela! Porque haremos lo mejor que hacen los aviadores ¡Jugar voleibol! Ah, creo que este es tuyo y este mío Tienen buena puntería Vayan a nuestra torre algún día ¡Dion! ¡Mario! ¿Qué tal, amigos? Ya sabes, nada nuevo Tu vida es mucho más interesante Oye, Kabum, ¿eres amigo de estos esqueletos? No, les hablé porque los vi desde el globo bombástico ¿Qué recuerdos? ¡Dion y Mario! ¡Es hora de luchar! ¡No es un simulacro! ¡Vayan a estos globos! ¡Hay que volar! ¡Vamos por una torre! ¡Están disparando a mí! ¡A mí! ¡Perdón por prender fuego a tus sueños! Hasta aquí llegué Pero al menos pude usar una linda chaqueta Nos pareció que necesitabas apoyo terrestre, aviador No puedo creer que me salvaran después de cómo me comporté Las tropas terrestres deben protegerse entre sí Aunque uno de sus miembros vuele ¿Cómo se los agradezco? Bueno, ¿nos ayudarías a hablar con chicas? Volar tan alto te hace ver las cosas desde otra perspectiva Deberían subir y comprobarlo Vaya, qué interesante Creo que nos quedaremos en tierra Primero hablé yo Y después habló ella Vaya, y fue todo gracias a ti, Pete No puedo creer que haya hablado con una Valkiria Gracias, Pete Claro, cuando quieran ¡Sí! 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 Dos abajo ¡Falta una! Solo nos queda un minuto ¡No paren hasta acabar con ellos! Majestad, ya lo hablamos Quiero que Gary vaya en mi lugar Trabajó duro y se lo merece Gary Gary Gary, Gary, Gary... ¿Cary? Adelante Gracias Sé exactamente qué hacer Me pregunto qué tramará esa mente, maestra Gary, Gary, Gary... Sí, yo... No creo que regrese ¡Vaya! ¡El único sobreviviente! ¡Mi entrenamiento sirvió! ¡Gari! 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 ¡Canten conmigo! ¡Gari! 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 ¡Gari!